¿Qué significa el Manejo del Embraje? Comenzamos con la clase del tema del manejo del Embraje para poder utilizar en distintas pendientes cuando queremos detenerlos ya sea en una subida, en una pendiente, en una cochera, garaje, lo que fuera ¿Qué significa punto de espera del Embraje? Cuando el Embraje llega a una determinada distancia y el motor comienza a traicionar la rueda vamos a ver, embrayamos, ponemos un cambio, en primer en este caso y liberamos el Embraje hasta el punto de despegue una vez que llega al punto de despegue el vehículo comienza a desplazarse a partir de los 5 o 6 centímetros aproximadamente el coche comienza a moverse y tanto como en marcha atrás sería exactamente lo mismo, el punto de despegue del Embraje cuando queremos estacionar ¿Sí? Esa sería la primera parte ahora lo podemos hacer en pendiente Lo que no se debe hacer es que lo hacen la mayoría, es lo siguiente está en una rampa, en un semáforo, embraya, pone en primera como están acostumbrados a la maniobra que tienen que acelerar previamente antes de soltar el Embraje cometen el error de soltar el freno y el auto tiende a irse atrás por inercia por la misma pendiente hasta eso ya se fueron hacia atrás un par de metros y recién vuelven a reiniciar la marcha y lo peligroso es que pueden chocar algún vehículo de atrás si está estacionado un metro de distancia o dos metros como más y lo otro error que cometen que es ponen el freno en la mano quieren reiniciar la marcha en el semáforo en la pendiente ¿qué es lo que hacen? Embraje, pone en primera, aceleran un poquito y sueltan, sacan el freno en la mano y salen con brusquedad o con mucha reacción acelerando el vehículo innecesariamente utilizo el Embraje, pongo primera y libero previamente el Embraje hasta el punto de despegue una vez que encuentro el punto de despegue del Embraje libero el pedal de freno y el auto se mantiene estático ahí si yo libero el pedal del Embraje el auto comienza a moverse como se puede observar el auto tiene un desplazamiento comienza a moverse si yo acciono el pedal del Embraje a fondo desacopo la tracción del motor y por ende el vehículo tiende a volver hacia atrás yo lo freno con el punto de despegue del Embraje y me quedo con el pieza ahí y el auto se detiene nuevamente por más que acelere por más que yo acelere si escuchan la aceleración el vehículo no tiene ningún desplazamiento porque el punto de despegue del Embraje neutraliza la tracción del motor yo debo liberar el Embraje para que el vehículo nuevamente comience a desplazarse y una vez que comienzo a moverme recién puedo liberar el pedal del Embraje y acelero para poder seguir transitando ahora vamos a ver cómo podemos cómo tenemos que subir en una rampa de salida en un túnel esta sería de la condición de la calle Córdoba San Miguel de Tucumán bueno tenemos la prueba acá estamos en primera si puede tener el pie en el punto de despegue del Embraje en una pendiente tan pronunciada como esta tenemos el semáforo en rojo esperamos la luz verde y manejamos el punto despegue y aceleramos lentamente para salir del paso sin acelerar demasiado ¡Gracias!